¿Sabías que la mayoría del atún enlatado que consumimos es capturado por grandes barcos llamados cerqueros y que uno de los métodos que se utiliza para capturar el atún es pescarlo en asociación con delfines? ¿Sabías que este método de pesca es considerado uno de los más selectivos del mundo por liberar ilesos a la mayoría de los delfines y donde se registra menos datos de capturas incidentales de otras especies? En el Océano Pacífico Oriental, Opo, frecuentemente se encuentran cardúmenes de atunes aleta amarilla nadando debajo de manadas de delfines. Los pescadores aprovechan esta asociación como una señal de la presencia del atún aleta amarilla grande y adulto y para capturarlo se encierran cuidadosamente en la red a los delfines. Esta pesquería, que fue motivo de controversias debido a la alta mortalidad de delfines que ocasionaba hace décadas, es hoy en día reglamentada rigurosamente y constituye un modelo ejemplar de cómo la cooperación internacional puede mitigar y resolver problemas ambientales. Funciona bajo el régimen de un riguroso acuerdo multilateral llamado Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines, APICD. Este acuerdo tiene como objetivo reducir la mortalidad incidental de delfines en la pesquería atunera de cerco y asegurar la sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones de atunes y recursos marinos, logrando así un manejo sustentable del ecosistema marino en el Océano Pacífico Oriental. La implementación de estas metas es obligatoria para todos los países que pescan dentro del OPPO y se comprometen a obligarse a este régimen de pesca responsable. El APICD ha evolucionado tras más de 20 años de cooperación multilateral y representa un gran compromiso sin precedentes por parte de las naciones y sus flotas atuneras que participan en esta pesquería internacional. Aunque los datos son escasos, generalmente es reconocido que en los años 1950-1980, la mortalidad de delfines capturados incidentalmente en la pesquería atunera de cerco en el OPPO fue inaceptablemente alta, posiblemente más de 150 mil animales al año. Con la aplicación del Acuerdo de la Joya en 1992, que precedió al APICD, se continuó y reafirmó la tendencia en la reducción de la mortalidad, pasando de 15 mil delfines hasta llegar a 801 en 2013, de una población de más de 10 millones. Muchos científicos piensan que la mortalidad actual es tan poca, que no tiene un efecto negativo en las poblaciones totales de los delfines, y asimismo, se protege el ecosistema marino por ser uno de los métodos de pesca con menos descartes de otras especies, como tiburones y tortugas. Este método también contribuye a la eficiente utilización de la población de atún aleta amarilla, ya que mayormente se capturan atunes adultos, ayudando así a mantener la sustentabilidad de esta especie. Profundamente conscientes del problema del alto nivel de mortalidad de delfines en los primeros años de la pesquería de cerco de LOPO, los pescadores y gobiernos trabajaron con diligencia para desarrollar e implementar métodos para reducir esta mortalidad. Tres factores han contribuido a la gran reducción de la mortalidad de delfines. El desarrollo de nuevas técnicas de protección y liberación de delfines. Mejoras del aparejo de pesca, equipo asociado y procedimientos de liberación, así como principalmente el compromiso y conciencia de los pescadores por proteger a los delfines. Veamos cómo se realizan las capturas de atún utilizando este método de pesca y qué se hace para liberar ilesos a los delfines. Primero, se buscan manadas de delfines y se determina si ésta está asociada con un cardumen de atún. Para ello, la mayoría de las embarcaciones utilizan helicópteros. Se congregan los delfines utilizando lanchas rápidas hasta tenerlos todos agrupados en un solo lugar y luego haciendo un cerco alrededor de ellos con la red. La red, a su vez, lleva una malla especial más fina para protección de los delfines, conocida como paño medina, la cual evita que el hocico del delfín quede atrapado en la red y se enrede en la misma, previniendo así que se ahoguen. Una vez encerrados los delfines en la red, se amarra la parte inferior de la red creando un bolso para que el atún no se escape y el barco inicia una marcha lenta en reversa, conocida como maniobra de retroceso. Este movimiento arrastra lentamente la red, que forma un canal largo y estrecho, en cuyo extremo se encuentra el paño medina, el cual se hunde varios metros debajo de la superficie del océano. La mayoría de los delfines son liberados cuando el canal formado por la red pasa debajo de ellos. Algunos otros pueden saltar fuera de la red y los pocos que pueden quedar son ayudados por buzos estacionados en balsas quienes están esperando auxiliarlos para salir ilesos. Hasta que se saca el último delfín de la red, se inician las maniobras para sacar del lago al atún. Todas las naciones que participan en esta pesquería se han comprometido a implementar el APICD y a aplicar medidas severas por su incumplimiento. Las 16 partes del acuerdo son Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Unión Europea, Vanuatu y Venezuela. Una de las herramientas fundamentales del APICD para constatar el cumplimiento de las reglas es un sistema riguroso de seguimiento de las capturas que permite que los procesadores y consumidores verifiquen que el atún fue capturado sin muerte o heridas graves a delfines, pudiendo certificar así cuál atún puede ser denominado atún APICD Dolphin Safe. Este programa de certificación de atún Dolphin Safe está fundamentado en una cobertura por observadores científicos a bordo del 100% de los viajes de los buques que pescan atún asociado a delfines. Los observadores monitorean e informan sobre cada lance y constatan que todos los procedimientos se hayan cumplido y que se mantiene separado el atún Dolphin Safe del que sí registró daño o mortalidad de delfines dentro de la embarcación. Asimismo, este sistema riguroso de seguimiento y verificación asegura que se conserva separado el atún Dolphin Safe desde el momento de su captura, durante toda su descarga y almacenamiento y a lo largo del procesamiento hasta su envasado y puesta en venta. Adicionalmente, bajo las disposiciones del acuerdo, todo informe por los observadores de cualquier posible infracción a las reglas es revisado por el Panel Internacional de Revisión, PIR, un órgano subsidiario del APICD, el cual es integrado por representantes de los gobiernos, la industria atúnera y ONGs ambientalistas, quienes evalúan los diferentes casos para determinar si existe una violación y, posteriormente, informar a la autoridad nacional bajo cuyo pabellón opera la embarcación. El proceso del PIR añade otro nivel de vigilancia y transparencia único al APICD y para la pesquería en el OPPO. Como resultado de este gran esfuerzo de conservación y manejo realizado por los pescadores y naciones hacia la conservación, la pesquería atúnera de cerco asociada a delfines es hoy en día una de las más sustentables del mundo. Esta exitosa labor fue reconocida en 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con la medalla Margarita Lizárraga, por ser considerado el APICD un modelo de una pesquería responsable y sustentable. Es importante que el mundo sepa del éxito de estos esfuerzos multilaterales cooperativos y que conozca la inversión y compromiso que implica cada lata de atún que lleva el sello APICD Dolphin Safe. La etiqueta asegura a los consumidores que el atún fue capturado sin muerte o heridas graves a los delfines, protegiendo así el medio ambiente marino para generaciones futuras. Los consumidores deberíamos demandar de todos los productos pesqueros el mismo nivel de dedicación, verificación y vigilancia que demuestran los pescadores y las naciones adherentes al APICD. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!